la república dominicana anda por todo el mundo dándose a conocer con distintas distintas cosas lindas que tiene nuestro país verdad por ahí a través de la música juan luis guerra romeo santos andan con sus letras dándonos a conocer también damos el turismo turismo que a través de nuestras playas ha sido un atractivo para tantas personas del mundo llegar al país los atletas también los salón de la fama david ortiz pedro martínez vladimir guerrero puedo opinar lo que quiera y de paso saludar vena rd vena rd street fire campeón mundial no te podía decir que sabe que república dominicana arrancando de una vez eso es parte pero lo más importante de todo damaso es saber que somos un país tan rico y que a través de distintas cosas nos vamos dando a conocer pero también el deporte en sus distintas disciplinas en el béisbol ya hablábamos de los salones de la fama si hablamos de los actuales juan soto vladimir guerrero fernando tati juniors pero también el baloncesto horford chris duarte carl anthony towns y por qué no el fútbol el fútbol que es lo que nosotros nos apasiona lo que nosotros nos vuelve loco sabemos que hay dominicanos en el mundo que ponen en alto nuestra bandera una bandera que no tan solo son tres colores y un escudo sino también gente que por el mundo nos pone en alto el fútbol tiene figuras tiene figuras dominicanas dicen por ahí que el dominicano nace donde le da la gana pero hay uno que nació aquí y que tiene nuestra bandera en el fútbol mundial a otro nivel contar esa historia será siempre linda y va a ser linda por el contexto en el que nos encontramos actualmente estamos en una época donde regresan los partidos internacionales la república dominicana se prepara para los juegos olímpicos en los próximos meses donde va a ser la primera participación una participación que será histórica y yo creo que abelino nosotros hoy en este espacio vamos a tener oportunidad de charlar con el máximo exponente que actualmente tiene la república dominicana a nivel de fútbol y que puede ser incluso que que signifique un antes y un después en lo que sucede en el fútbol de nuestro país que va creciendo gracias a los niños gracias a los colegios gracias a los esfuerzos incluso de la selección que cada vez más pone de su parte para que lleguen figuras como esta contar esta historia va a ser bonita hoy aquí porque no la vamos a contar nosotros la va a contar él el protagonista junior firpo hola buenas qué tal cómo estás bien muy contento la verdad que muy contento de estar aquí en el país creo que el recibimiento de los primeros días ha sido maravilloso y bueno aquí aquí estamos a aportar lo máximo y a sumar la primera vez que me acerqué a la federación dominicana de fútbol para esta oportunidad mis palabras fueron es imposible entrevistar a junior firpo porque desde el desde la óptica del fanático eres una figura posiblemente inalcanzable damas o decía el máximo exponente él lo pone bonito yo digo el mejor jugador de fútbol que hay en la república dominicana es junior firpo y yo decía el dominicano no hace donde le da la gana como decía del inventance pero éste nació aquí tú naciste aquí junior lo cual para nosotros que a veces somos un poquito más patriota de la cuenta lo hace aún más especial villamella tu cuna si no no como tú has dicho yo creo que que bueno que es lo que lo hace un poco diferente no hay muchísimos dominicanos de padres dominicanos y madre y madre de donde sea o de madre dominicana y de padre donde sea pero al final en mi caso ambos padres son dominicanos yo nací aquí me creí aquí estuve aquí hasta los seis años y luego ya me fui a españa entonces al principio no le daba ninguna importancia ni ni siquiera nadie quizás no porque como bien decía el fútbol en república dominicana no era lo que hoy en día y lo que será en un futuro que espero que sea mucho más grande pero algún día por lo menos le podré decir a mis niños o todo mi familia sabe que fui el el primer dominicano que batió todos los récords ya luego vendrá gente que me supere pero yo 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 seré el primero no y el primero damaso que estoy seguro abrirá la puerta para que se acerquen otros porque que una persona como junior firpo esté en república dominicana jugando la selección significa que hay algo que se está haciendo distinto no necesariamente bien o mal pero hay algo que se está haciendo distinto que ha enamorado a un futbolista que pasó por el betis que pasó por el barça que está en el league que incluso fue campeón en categorías inferiores con españa y que hoy en día ha querido volver a su tierra natal para devolverle lo que durante cinco o seis años le devolvió ese cariño caribeño que ese calorcito que durante cinco años seis te arropó pero que hoy en día tendrás cinco años más para devolvérselo sí exacto no y no sólo eso al final por mucho que yo viviese en españa aunque yo en esa época de sub-21 jugase con españa toda mi familia dominicana o sea yo con toda mi familia de a de hoy aparte de la familia de mujer de dominicana y ellos no no es que ellos me incitaran oye juega con república dominicana juega con república dominicana pero yo sabía que si yo algún día jugaba para república dominicana para ellos iba a ser un orgullo tremendo y y ahora lo veo ahora lo veo sobre todo mi madre mi madre está que no que no cabe en sí la mujer así que es lo que me hace lo que me hace más feliz al final poder estar representando a mi familia que que no es que sean muy futboleros pero como tú bien dices todos los dominicanos son muy patriotas y ellos son muy patriotas y el ver a su hijo a su sobrino a su nieto jugando para su para su país le hace muy feliz cuéntanos un poco sobre eso no es una familia futbolera de marchas a españa con seis años cómo se inicia junior firpo en la práctica del fútbol una vez se encuentra en tiras españolas bueno es una historia que siempre que la cuento la gente casi ni se la cree no o sea yo cuando llegó a españa yo prácticamente no soy lo que era el fútbol lo único que salía de fútbol era oliver y benji que lo veía en mi casa luego yo a españa y es verdad que como llegué en noviembre por ahí el colegio ya estaba empezado entonces no pude entrar al colegio hasta el segundo trimestre pues todo ese tiempo yo no conocía a nadie prácticamente me costaba hacer amigos porque la cultura de república dominicana la española es muy diferente o era ahora ahora todo es mucho más fácil y un día mi padrastro mi padre que estaba con unos amigos los amigos le dijeron oye porque no apuntas al niño al fútbol en el fútbol se hacen muchos amigos que se ha pasado mucho tiempo con con niños y va a ser muchos amigos así que así fue apuntó para hacer amigos y hoy en día pues mira todo ha ido bien hoy en día hay muchos que quieren ser amigos de él por lo que ha logrado pero tú sabes que quiero devolverme atrás y no quiero hablar mucho de ese tema pero por ejemplo este año me tocó entrevistar a una figura del béisbol muy importante que vino a jugar aquí al país José Ramírez que jugó con el escogido por cierto tiene conocimiento del béisbol muy poco muy poco yo lo único que sé de béisbol es que mi tío del 6 sería que ser que de pequeño iba él con los coches que ponen aquí las banderillas lleno de banderas lleno de banderillas lo único que sé pero realmente no te agrego otra cosa más liceo campeón yo espero que tu tío esté viendo que te queda bonito el rojo yo sé que el otro es el otro es rojo son las dos palabras más importantes liceo campeón qué quería a dónde quería llegar José Ramírez una figura importante de la mlb grandes liga una de las cosas que me decía de por qué le motivó jugar este año en invierno aquí en dominicana era porque quería jugar frente a su familia porque quizás hay familiares que no han tenido la oportunidad de verte jugar en tu en tu élite por por miles razones por salud por por no poder viajar por lo que sea entonces Firpo llega a república dominicana y lo van a ver jugar sus familiares que no lo han visto jugar en vivo en la élite quizás tus abuelitos que sé que hay un hay un vínculo muy grande con abuelo y abuela tendrán la oportunidad de disfrutar a ese nieto que que dejaron ir hace hace 20 años 19 que usted tiene 27 ahora hace 21 años y yo me fui bueno hace 21 sí pero y decía guau hoy lo voy a ver a todo un hombre y haciendo lo que le gusta exacto eso es algo que que bueno me pone muy contento porque como tú dices yo nunca me han visto jugar en vivo creo que ni si muy difícilmente me hayan visto jugar incluso en televisión porque al final aquí no sé si se retransmiten a lo mejor en mi época del barça probablemente si se retransmita algún partido aquí no pero de inglaterra lo dudo así que hoy va a ser la primera vez que me van a ver jugar en persona y y bueno creo que será un momento muy bonito para ello imagino que yo tendrá en mente una celebración especial en caso de casi siempre celebro casi igual igual los goles pero hoy están abuelos y abuelas ahí había están abuelos y abuelas y nada nada lo de siempre nada más celebrarlo con mandarle el dedicarle el gol a mi familia a mis niños a ellos por supuesto y ya está espero espero que haya gol un niño dominicano sueña con ser pelotero sabe que el béisbol le va a sacar de la pobreza saber que el béisbol le va a dar una oportunidad de ser grande pero hoy junior firpo nos demuestra que también el fútbol le puede dar la oportunidad de ser grande yo creo que te motivan los niños te motiva a ser ejemplo para eso y yo creo que uno de las razones o motivos principales de por qué viniste a república dominicana es también para para hacerle ver a los niños que si se puede exacto al final mira por ejemplo yo hablaba con los chicos con los compañeros de selección o con con el staff y ayer cuando terminamos el entrenamiento allí en el estadio del cibao a la salida habían 200 o 300 niños que no sé si habían estado entrenando durante la tarde o se corrió la voz de que estábamos entrando allí y bajaron todo de su casa y todos me hacían preguntas y todos preguntaban cosas y bueno intenté tomarme el tiempo de hacerme la foto con cada uno de ellos o hablar lo que pude con cada uno de ellos porque teníamos que llegar luego a cenar que no llegamos a tiempo porque con los 300 niños al final mucha foto entonces que me decía alberto que tienes como costumbre no dejar a un niño sin foto no a un niño ya pasó también que fuiste a una escuela de fútbol en la semana y hasta que no se fotografaron todos todos no te marchaba no porque los niños yo creo que son los que yo de pequeño como ya te dije al final no tenía nunca tuve es un referente un ídolo alguien que yo viera y dijera guau no me lo creo que lo haya visto entonces cuando yo veo a esos niños que se que se toman esa foto conmigo y a veces lloran o salen corriendo de alegría hacia sus padres o están temblando solo eso para mí es lo más lo más bonito del deporte en general porque esto pasa en todos los deportes creo que que es muy muy bonito que nosotros los deportistas podamos a darle esa alegría podamos cambiarle darle ese momento a esos niños teniendo tú esa relación tan especial con los fanáticos tienes algún momento memorable con alguno que te llegue a la mente que te haya marcado para siempre con fanáticos un fanático no no tengo así ninguno porque por suerte no tengo momentos de sabes allí en españa muchas veces hacemos visitas a los hospitales vamos porque está gente con tratamientos que están con cáncer o que o que tienen algún que otro problema y una vez había un niño es verdad que quedaba creo que tres meses o algo así fuimos todo el equipo el chico además era muy fan mío supuestamente y luego no sé cómo me enteré que el chico siguió 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 y de tres meses nada creo que duró bastante más y decían que era simplemente porque esa alegría que le había dado pues le había dado como fuerza no para seguir nunca se sabe no a lo mejor no vamos igualmente aguanta más tiempo pero pero bueno eso bonito que nos llevamos tú sientes que tú tienes en tus raíces cosas del dominicano o sea que que cómo ha sido para ti crecer con raíces en culturas distintas porque tú tienes cosas del dominicano y pero tú has estado el 80 por ciento de tu vida en españa exacto no como te digo al final son el 80 por ciento de mi vida en españa pero siempre viviendo con mi familia que ellos son dominicanos o sea yo podría decir que que mi cultura por por así digamos no es más española porque al final me crió allí pero me crió en una casa donde está mi madre mi hermana mis tíos mis primos o sea tu mamá te hace estos arrocitos con bichuelas de vez en cuando sí es lo que le pido cuando voy tú lo prefieres tú prefieres un plato de arroz de bichuelas que una tortilla de patatas todo el día todo el día y un mangú de plátano todo el día y un chicharrón y un pollo frito lo que pasa que ya uno tiene que cuidarse un poco más te hacen socarral eso que es el concón ah por supuesto del arroz sí 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 alberto la palabra del día todo eso es culpa alberto me ha dicho socarral es sucarrat 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 ok en catalán es sucarrat sucarrat todo eso es culpa alberto todo ha sido culpa alberto porque te creías que no iba a saber lo que era concón exacto tenemos de tenemos dos horas tratando de descifrar cómo se dice concón en españa y alberto te voy a meter al medio que la había olvidado pero luego ya se acordó sucarrat pero concón concón por supuesto que por cierto darle las gracias alberto porque se ha portado súper bien con nosotros la verdad que tienes una persona al lado de ti maravilloso malagueño y ya me dijo que malaga es la mejor ciudad del mundo para vivir la es no además la es porque lo dijeron en la lista forma no lo digo yo lo digo pero aparte lo dijeron en la lista forma o sea que que es una de las mejores pero no alberto y yo tenemos en relación de hace muchos años creo que es algo que es muy difícil en el mundo del fútbol seguir con esa persona tuya que ha estado al lado desde prácticamente los inicios y una persona que sabe mucho pero hay algo muy importante que me dijo y creo que por eso son tan amigos no te maneja el dinero o sea que eso es lo muy importante o sea que deja de manejarme tú el dinero para que podamos seguir siendo amigos si lo manejas de la empresa será bueno entonces vamos a hacer a otra gente para que sigamos siendo amigos perfecto no yo por suerte creo que tengo una una educación financiera bastante buena no sé si no sé de dónde viene yo creo que del colegio seguro no sé si del colegio no sabría decirte yo creo que desde pequeño siempre tuve claro lo que quería hacer con mi dinero como quería gestionarlo como de qué personas quería rodearme para que me ayudaran a gestionarlo y hasta día de hoy no me puedo quejar la verdad soy una persona que le ha ido bastante bien y creo que lo ha manejado pero no habrá sido del colegio las abejitas las abejitas donde ha sacado esa foto no sé no sé solamente quería conocer tu reacción cuando las abejitas cuando veas al niño que estaba mellao ahí que no tenía dientes te acuerdas algo de eso muy poco lo único que mira te voy a decir una cosa que me acuerdo yo de pequeño no sé qué me pasaba que salíamos al patio a jugar y me daba mucho el sol sangraba por la nariz en cuanto eso sangraba mucho y yo tengo un problema que es que como empieza a sangrar por la nariz no paro no paro y recuerdo que un día volví a mi casa con el con el polo ese rojo completamente no había ni un ni un poquito de blanco todo rojo es casi lo único que recuerdo del colegio te iba a preguntar que si que si que si no hubiese sido futbolista dónde te hubiese visto en la vida pero luego entonces entendí que quería ser marinero esos son los fotomontajes que te hacen en españa de la comunión es un marinero capitán no es un marinero capitán pero ver fotos de ti pequeño no has cambiado mucho no luego la pero mira que tienes por ahí que no ha cambiado mucho no no ha cambiado mucho y ahora que la veo me da un aire hacia mi niño un poquito sí sé que él es más guapo él es más guapo él es más guapo quien te manda esas fotos pues voy consiguiendo cosas vas consiguiendo cosas por ahí la verdad que que sí que que queríamos remontarnos un poco atrás antes de hablar de la obra porque si hubo hubo cinco años en cinco o seis años en república dominicana y algo te llevaste por supuesto me llevé creo que muchísimas cosas aquí al final al menos le sabes pegar a un calcetín con un palo de una ya no ya no ya bueno mira aquí en el málaga luego intenté volver al béisbol y había un cubano por ahí que estaba reclutando gente para formar un equipo de béisbol y lo intenté pero no se me daba me dije vuelvo al fútbol porque esto no esto no es lo mío se perdió entonces ganamos un gran futbolista zurdo pero pudimos haber tenido un torpedero que va a tener ambas manos tiene tamaño de pelotero yo lo veo y me recuerda a otro gran atleta que estuvimos en república dominicana su padre no 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 me recuerda a tony fernández sí a mí también físico me recuerda a tony fernández tú sabes que el papá de damaso es una historia linda no le gusta que la cuenten una historia linda porque el papá de damaso fue futbolista de la selección nacional incluso capitán de la selección nacional es mocano y pero un scout entendía que tenía más talento para el béisbol y llegó a ser un pelotero famoso de los yanquis de grandes ligas muchos años pues el scout tuvo un ojo y él decía que el fútbol era su pasión pero que el béisbol era su trabajo de esas cosas que por ahí van llegando él un poco tímido no le gusta contarlo no no iba a llegar a ese tema más adelante porque obviamente tú pasaste por situaciones complicadas en los últimos años y quería preguntarte precisamente por eso júnior el mayor desafío personal que tú has tenido dentro y fuera de la cancha la gente quizán ese es el lado que te desconoce ustedes te refieres dentro de la de la cancha jugando 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 yo creo que probablemente el uno de los peores días míos de profesional haya sido mi primer partido no no fue mi primer partido pero fue mi primera titularidad con el barça jugamos un partido en granada fuera de casa y en los primeros minutos intenté dar un pase que lo di mal el delantero de ellos y marcaron claro cada error que tienes en el barcelona es multiplicado por millones están viendo millones de personas no era lo mismo que un error en el betis por ejemplo y creo que reponerme de ese error fue algo que a día de hoy lo valoro mucho en ese entonces a lo mejor no pero el entrenador me sustituyó al descanso que para mí lo hace un poco peor porque encima te señala no ha tenido un error vamos perdiendo por tu culpa te quito eso que significa que todas las críticas van a caer en ti entonces yo venía de dos años en el betis en el que digamos no es que fuese el niño mimado pero era el niño que venía de la cantera esto que a todo el mundo le encanta que un niño de la cantera salga y triunfe y que se le vendan por 30 millones y que el club que ha invertido cero en ese niño consiga 30 millones entonces fue 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 complicado ese paso de que siempre casi siempre recibía alabanza alabanza que bueno eres que lo estás haciendo porque claro todo el mundo también tiene que cuidar algo que vale tanto a llegar allí y ser uno más y que el primer día directo en la nuca entonces bueno recuerdo que él prácticamente mi mayor apoyo ese día fue raquete un compañero que bueno que me repetía que no pasaba nada que esto le pasa a cualquiera que el primer día que no que no me preocupe y luego durante la semana pues no estaba muy bien no estaba muy bien hasta que mira me levantó un día fui a entrenar y dije voy a hablar con entrenador porque yo yo presentía que el siguiente partido no iba a jugar valor de entrenar al verde y fui le dije sinceramente de cara a cara está bien me cambiaste el otro día al descanso y tal y cual pero el siguiente partido me vas a poner a poner tiempo porque no no me va a dejar banquillo jugábamos en casa contra el villarreal y él se quedó así como que no se lo esperaba al final yo era yo tenía 21 22 años y se lo dije así claro y que me tienes que poner porque jordi alba estaba lesionado a poner a un lateral derecho de lateral izquierdo hacer un invento era el otro se me dio era lateral derecho y ese era el invento que iba a hacer al final me puso o es creo que un gran partido y ganamos y y luego yo creo que eso se supo un poco en el vestuario no eso de que yo fui a hablar con el entrenador y tal y recuerdo a unos cuantos veteranos a lo mejor como suárez como el que era había un hombre ahí en el vestuario que era la mano derecha de leo de leo messi que tal y vinieron después para ti me dijeron muy bien tienes no sé si puedo decirlo aquí sí sí lo vinieron a tienes cojones sí claro claro y luego te tocó te tocó hacer que mbappé se acuerde de ti por el resto de su vida ese día ese día no ese día es bueno a día de hoy pero en ese momento a mí no me hizo gracia eso porque yo no estaba jugando mucho con el entrenador y ese año que fue mi segunda temporada que para mí juego mejor que la primera juego menos pero lo que juego lo juego mejor porque llegó un momento en el que dije mira lo que ha pasado el año pasado pasa el año pasado tuve muchas oportunidades pero tuve muchas oportunidades no las aproveché bien no creo que ni disfruté de estar en el campo sí pero eso pasa siempre tenía 22 años como te digo movimiento grande el cambio de presión me hubiera encantado que eso me llegara a día de hoy es que tengo como entonces disfrutaría cada minuto que estuviera en el campo y me lo pasaría genial pero no pude no pude disfrutarlo porque no por mí no por nada tú tenías un acompañamiento de salud mental tanto que se habla en ese entonces no a día de hoy sí porque por ahí va la pregunta como un atleta como ustedes mucho que no está viendo ahora piensa que todo con autor profesional te sale a pedir de boca tú acabas de contar una historia que claramente muestra que no todo es así exacto por eso te digo que ojalá me hubiera llegado a día de hoy en el cual creo que mi o sea mi preparación ya no es solo física en ese entonces era preparación física preparación física preparación física y estaba dejando de lado lo mental y no era solo no era solo en el fútbol también también era incluso en casa en casa ni con mi mujer estaba bien ni disfrutábamos de vivir en una ciudad como barcelona de vivir en una casa de ensueños que vivíamos al lado de la playa era todo compartiste junior una situación que pasó con tu hijo más pequeño en la prensa en ese entonces cómo tú pudiste lidiar con no ser el titular indiscutible de la posición y al mismo tiempo tener ese tema personal en qué lugar estaba la cabeza tuya en ese momento bueno mira ahí ahí tengo que decirte que aunque lo digo abiertamente no creo que pase nada aunque mi relación no fuera la mejor con el entrenador en ese momento que la cuman porque no teníamos nuestras diferencias ahí se portó bien ahí se portó bien y se lo comenté recuerdo porque mi hijo nació y jugábamos a los dos días y yo tenía que jugar tenía que ir a jugar y le dije mira no no me siento bien para ir a jugar que mi hijo acaba de nacer y se lo acaban de llevar está en la incubadora porque tiene problemas con que no le han nacido bien desarrollado así que voy a necesitar tiempo no sé cuánto va a durar pero solo quiero decirte que el día que salga del incubador de la incubadora te escribiré y te diré voy a entrenar si es temprano y si este de por la tarde mañana voy a entrenar pero hasta que mi hijo no salga no y me dijo que tranquilo que los familiares lo primero que me tomara el tiempo que necesitara y que estuviera con mi mujer en el hospital y el hospital también se portó muy bien porque era época cobit y sólo podía un acompañante estar de vez en cuando me dejaban pasar porque si no no ni veía mi mujer ni mi mujer descansaba porque al final ella no podía dormir se sentía muy mal por lo que haya pasado sentía culpable al fin y al cabo aunque no fuese su culpa así que bueno como se lidia con eso pues siguiendo siguiendo para adelante no hay más intentando ser fuerte intentando apoyarla a ella y luego bueno al final como te he dicho gracias al entrenador que en ese momento me dejó mi tiempo y me dejó estar al lado de mi familia que los niños tienen que saber damaso que llegar es difícil pero mantenerse es aún más difícil se va de república dominicana a málaga comienza a jugar fútbol en málaga luego cae en el betis al cual creo que le llamas casa creo que por ahí hay un sentimiento especial con todo el respeto de quienes hoy en día son tus compañeros pero creo que sevilla y hay algo como especial no sevilla exacto futbolísticamente incluso quitando futbolísticamente porque de sevilla me llevado gente que es como mi segunda familia escasa para mí porque creo que han sido los mejores años de mi vida futbolísticamente ahora también estaba muy bien tengo dominio maravilloso y estaba muy contento en inglaterra pero lo que pasa es que por haber por haber logrado lo que lograste en el betis pudiste llegar a donde ha llegado después exacto y no sólo ya te digo no no me lo llevo casi ni a los futbolísticos simplemente el la parte humana de sevilla fue común que no sé una ciudad que me acogió muy bien toda la gente que vivía allí y que intentaba hacer lo máximo para que nosotros estuviéramos entonces se vive mejor en sevilla que en málaga alberto yo en un futuro voy a vivir en málaga si eso responde tu pregunta yo cuando me retire voy a vivir en málaga no voy a vivir en sevilla pero es que hace demasiada calor en verano que alberto se está un poco cansando del fútbol y me dice que ahora va a empezar a hacer canchas de pádel ahora él juega muy bien al pádel yo juego cuando me dejan porque ahora lo están prohibiendo un poco los clubes es un poco un deporte que impacta la rodilla los tobillos lo impacta un poco entonces no dejan mucho jugar sobre todo cuando estamos en competición a ver para nosotros que somos el fútbol también impacta mucho la rodilla o sea no creo que a un futbolista profesional le vaya a pasar algo si juega una vez o dos veces la semana padre pero entrenas por la mañana juegas al pádel por la tarde entrenas por mañana juegas al pádel por la tarde ahí sí si tuviese que cerrar los ojos ahora mismo y pedir un deseo de transportarte a jugar un partido en una cancha de fútbol cualquier cancha de fútbol en el mundo a cuál volverías o en cuál quisieras jugar otra vez solo el un partido de fútbol en una cancha en el mundo está complicado he jugado muy buenos campos muy bueno y he tenido muy buenos partidos en casi todas las mejores canchas que he jugado así que bueno yo creo que el camp no pero con el betis el partido que jugamos ahí que ganamos 4-3 ese día fue no me lo creía simplemente he tenido muy buenos días los primeros partidos míos también con el betis fueron increíbles recuerdo uno también con el betis que marque en el último minuto que fue el gol que no me clasificó a europa después de no sé cuántos años y fui yo el que lo marqué en el último minuto además mi madre y estaban en la grada ese día pero el partido ese del del barça betis que ganamos 3-4 en el canón fue el mejor partido tú tienes alguna relación algún algún contacto con los otros dominicanos que están en europa mariano raúl pablo luismi que ahora está aquí tan no hay alguna razón usted tiene un grupo de whatsapp los domis en europa teníamos uno bueno yo creo que sigue estando pero ya no hablamos teníamos uno que teníamos carlos julio y por ahí hablábamos tuvimos una época en la que hablábamos mucho en la que ellos todos estaban viniendo a la selección y yo todavía no había dado el paso y creo que hicieron el grupo para intentar que yo viniera y con ellos sí que sí que mantengo relación de hecho como te he dicho tano y carlos julio sobre todo han estado mucho tiempo intentando y ahora volverte a encontrar aquí con luismi con luismi con luismi tengo una de una amistad ya de hace años creo que nos conocimos hace yo creo que él todavía estaba en el madrid castilla tuvo muy cerca de llegar así como tú en el cádiz la verdad que sí las lesiones ya te digo yo lo yo también lo he pasado muy mal con las lesiones por suerte de a día de hoy estoy muy bien pero las lesiones lo peor de una carrera un jugador lo más duro y contactos por ejemplo con otros que quizás a responder tu pregunta antes perdón por ejemplo con mariano y con raúl en más relación de cuando nos enfrentamos sobre todo cuando hemos jugado en contra obviamente ambos sabemos que somos que somos dominicanos tenemos esas raíces y después del partido antes del partido hablamos con mariano también he coincidido bastantes veces en restaurantes en a lo mejor en viajes fuera que no me he encontrado en en club también hemos coincidido en madrid todo eso y y sí que hemos hablado un poquito más con él he hablado muy pocas veces de lo que viene siendo de la selección con él pero ya te digo lo que hemos hablado y lo que me ha dicho eso se queda para para nosotros pero pero en plan en plan en plan amigos en plan amigos sí 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 totalmente ustedes están conscientes de que de que allá hay otros compatriotas que por ahí andan buscándose la vida con el fútbol totalmente últimamente con pablo rosario mucho sí mucho lo estoy intentando intentando arrastrar ahí bueno es lo que te digo o sea el arte y el después tiene que ver con con que con que sea en la bandera junior el que el que llegue allá y diga las cosas están haciendo yo creo que al final no depende tanto de mí depende más de la federación yo estoy aquí yo voy a estar aquí también siempre por por algo más allá de venir a jugar al fútbol o sea yo quiero hacer más cosas para el país para el fútbol en el país bueno que venir a jugar solo para la selección en cuanto al fútbol en cuanto a la selección va a depender de la federación lo que lo que ellos quieran conseguir lo van a conseguir que por cierto no no nunca te has animado a venir de vacaciones a las playas porque no se debe mucho por aquí no se ve mucho porque yo no soy mucho de redes sociales de poner muchas cosas pero sí de hecho la última vez que estuve fue hace un año y medio estuve en noviembre del 2022 cuando hubo el parón con mis abuelos allí a punta cana nos quedamos allí una semana en un resort estuve allí comiendo comiendo de todo como bueno cuéntame la diferencia sobre vacacionar en república dominicana y estar por ejemplo en españa todo el mundo te conoce o en inglaterra donde quizás el fanático es más intenso cuando están en la cancha pero fuera de respeta más a la figura al atleta pues mira algo que me sorprendió mucho y que no que me llevó a tardar más en tomar la decisión fue que la última vez que vine a república dominicana mi mujer estaba un poco asustada veníamos con los niños veníamos solos y ella estaba con que no es que allí todo el mundo tiene que conocer es que no vamos a estar seguros por si por si tal por si igual a mí no me conoció nadie nadie te lo prometo yo iba por el hotel nadie ni un obviamente hay extranjeros pero me refiero a los trabajadores de sí claro lo que pasa es que el fútbol masivo europeo lo consumen ya los niños nadie y yo le dije y ella se quedó como a mí me gusta más a mí yo prefiero que ir por la calle y que no me conozcan o estar en una piscina y que no me conozcan creo que después de esta experiencia con la selección eso va a cambiar eso va a cambiar debería de cambiar pero o sea no soy yo el que lo va a pedir o sea yo prefiero pasar desapercibido porque en europa en europa totalmente diferente o sea eso te lo puede decir por ejemplo a haber tocado muchos años con conmigo y me dice que en málaga no podemos ni salir a comer en málaga depende de que sitios como si te quiero invitar a comer tengo que llevarte fuera de málaga fuera de málaga y fuera de sevilla y fuera de barcelona y fuera de barcelona de madrid quizás podemos ir a lisboa podemos ir a lisboa sí pero ya te digo en ese verano que viene republica dominicana la semana de antes fui a mallorca con mi con mi mujer y unos amigos tampoco posible fuimos a un festival y claro yo digo mallorca hace ya tiempo que me fui del barça ya la gente se habrá olvidado un poco al segundo día me tuvieron que poner seguridad no podía llegar al sitio donde estaba en españa es increíble pero te das cuenta de la diferencia en cuanto a lo que consumen el fútbol en españa cuando da ese salto firpo cuando júnior se dice guau es que ya ya soy una figura mira en sevilla en sevilla la gente muy pasionada en sevilla solo solo son de dos equipos son del beti o son del sevilla no hay gente no hay nadie del madrid del barça beti o sevilla entonces en sevilla cuando empiezo a jugar los primeros partidos es verdad que lo que cuando iba a pasear a sevilla y tal y cual de hecho recuerdo un día muy gracioso que también era mi mamá mi prima en navidad y me dijeron porque el alumbrado de las luces de sevilla en el centro muy bonito me dijeron vamos al centro de la ciudad a ver las luces vamos y le digo yo yo me voy a quedar en casa porque si venís conmigo no vamos a poder caminar y ya todavía no había total en el primer equipo yo estaba el primer equipo yo si ya estaba el primer equipo ellas todavía no habían venido a sevilla conmigo a la calle exagerado exagerado no será para tanto mira este no sé qué vale vale vamos llegamos aparcamos subimos del del parking and de 20 metros y estuve parado después andar 20 metros parado una hora y media una hora y media foto foto autógrafo foto autógrafo foto autógrafo a la hora y media viene mi mamá y dice vamos a casa mejor y dije yo te lo he dicho normalmente a mí me toca hacer las preguntas que van fuera del deporte el fútbol en este caso que nos compete el momento en el que yo me paro me voy aquí que se pone buena la conversación porque vamos a conocer vamos a conocer quién es junior film realmente a ver y yo estoy sentado frente a ti y veo arte en tu cuerpo y veo dos cosas que me llaman la atención veo un mando de super nintendo en tu bíceps derecho y veo a luffy en tu pie izquierda cómo se relaja firpo en su tiempo libre qué hace junior firpo en su tiempo libre es un jugón creo que es un friki le encanta el anime yo mira antes de tener niños era 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 muy friki pasaba mucho tiempo jugando a la a la playstation y ya te digo todo lo que podía me veía intentaba verme todos los animes total y aquí en la pierna lo que ves en básicamente mi infancia todo lo que veía en mi infancia de esponja son y que que tiene di spiderman familia y goku luffy luffy ahora me la estoy viendo de nuevo ahora me la tiene pero esto es un poco lo que mi otra pasión que son los animes ahora que tengo dos niños ya me complica un poco no tengo tanto tiempo de verlo porque ahora son ellos los que quieren ir al parque son ellos los que quieren ir a jugar y está complicado pero sí sí y el mando de la nintendo es porque fue la primera consola que tuve y siempre la recuerdo porque tienes un juego favorito un título el teken teken es mi favorito y ya te jugaste la parte 8 que salió hoy en enero ya te digo que ya el último juego que el último juego que compré porque el fornay era gratuito no recuerdo el último juego yo creo que fue un asasins creed probablemente el 1 o el modern warfare 3 que estamos hablando modern warfare 3 era cuando salió modern warfare 2010 imagínate estamos en 2024 ese fue el último juego ya luego no tengo tanto tiempo como antes y como ven por ejemplo los entrenadores en el fútbol el hecho de que la generación de ustedes todos consumen ese tipo de contenido en la concentración me imagino que llevan las consolas como ve cómo se ve en el alto nivel no se ve normal al final creo que nosotros en el alto nivel digamos para mí es muy importante que cada uno tenga algún momento en el que se pueda pueda no pensar en fútbol porque estar pensando el fútbol 24 horas todos los días de la semana muy complicado te vas a acabar aburriendo te vas a acabar cansando del fútbol entonces cada uno tiene su su vía de escape no la de la gran mayoría pues suele ser así suele ser jugando a la consola porque lo más cómodo hoy en día han creado unas maletas que vienen con televisión y la play incorporada que es comodísimo te las llevas en la autobús viajas con ella y juegas súper cómodo lo único que nos piden es que no nos quedemos a tratar de jugando y ya está tiene muchos compañeros que también tienen intereses similares muchísimo sobre todo sobre todo one piece hay muchos ahí en el club incluso gente del staff que que consume one piece ellos van al día van por el capítulo mil no sé cuántos que tiene y yo todavía estoy ahí por el 200 200 y pico y el one piece tiene algún significado especial para para ese grupo que lo que lo ve yo creo que el significado para para mí y para ellos casi seguro para mí one piece tiene un significado muy muy grande y es el de amistad no compañerismo como quiera no luffy no da igual lo que pase da igual quien se lo diga hasta que él no lo vea o hasta que él no no vea que eso es real siempre va a defender o creer en sus compañeros y va a luchar por sus compañeros hasta el final y creo que es un mensaje muy muy bonito para la vida y qué ánimo estás viendo actualmente aparte de one piece porque tengo una recomendación si no 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 actualmente creo que sólo estoy contando one piece porque es que tiene tantos capítulos que como vea otra cosa no la termino nunca pero tú aceptarías una recomendación mira hay una novela que se llama café con aroma de mujer buenísima pero cuál café con la que la de los 90 también está griselda está bien ahora conmigo que yo de eso sé porque estamos ahora en el segmento friki exacto si es fuera del segmento friki me estoy viendo por ejemplo estoy viendo últimamente muchos documentales muchos documentales de fútbol que quiero ver cómo cómo los hacen y si son reales porque yo que estoy dentro alguno que otro que cuando quiera vamos un colmado y empezamos el tuyo desde ya desde ya ahí tenemos ojuelita platanito refresco rojo refresco merengue cerveza y arrancamos en un colmado malta malta con leche condensada y arrancamos y arrancamos de una vez un colmado la recomendación es la siguiente tú al principio mencionaste oliver y benji aquí se conocía como los super campeones hay un anime y un manga que es mejor para mí que se llama blue lock y que sin el tiempo que tú vas a estar concentrado échate un episodio y tú me vas a decir después tu parecer no no me la voy a ver y te lo voy a decir pronto además porque me la estás vendiendo muy bien entonces tengo que tengo que verla tengo que verla porque oliver y benji para mí es la mejor serie es top voy a tener que verla yo también porque han hablado tanto de eso junior firpo es un apasionado del fútbol es un loco por el fútbol cuando digo eso es piensa en fútbol 24 horas al día 7 días la semana no yo no le gusta mucho jugar al fútbol pero ve muy poco fútbol prefiere pasar tiempo con su familia con su hijo con sus amistades prefiere incluso ver one piece o ver cualquier serie antes que ver fútbol ya los niños saben que papá es lo que es se lo imaginan yo creo que empiezan a imaginárselo porque sobre todo mi hija mayor que tiene cinco años vamos por la calle o la llevo al colegio y hace poco tuve la típica tutoría con la con la tutora de ella y me decía porque ella termina las clases con los niños de cinco años y luego tienen unas extraescolares en donde se juntan casi todos los niños del colegio imagino que hasta cierta edad pero casi todos y hay muchos niños que yo a veces salgo con ella en el campo y empiezan a decirle a ella ayer te vi en la televisión con tu papá en el fútbol no sé qué y ella pues creo que ella se lo va más o menos imaginando pero todavía no tanto ella simplemente se piensa que su papá juega al fútbol con sus amigos porque claro a los compañeros de equipo míos que han venido a casa que hemos estado juntos comiendo con sus otros hijos lo que sea ella los ve como amigos de papá no como compañeros ella se piensa que yo juego al fútbol con amigos con tantas cosas lindas que te han pasado en la carrera y unión que le falta una persona como tú yo diría que por suerte lo puede decir con 27 años creo que nada creo que no soy una persona no digamos que no soy ambiciosa porque soy súper competitiva y el que me conoce sabe que soy súper competitivo y que no le gusta perder ni ni al parchís pero creo que a día de hoy no valoro todo lo que he conseguido o donde he jugado o sea yo de pequeño solo tenía una ilusión que era ser futbolista y a día de hoy creo que puedo decir que creo que he cumplido mi sueño y con creces porque no son todos los jugadores que pueden llegar a estar valorados algún día entre los tres mejores los jugadores laterales del mundo como estuve en su día no son todos los jugadores que son queridos por Madrid y Barça y que llegan a jugar en alguno de esos clubes no son todos los jugadores no mueven no sé cuarenta y pico millones de euros en traspasos entonces no todos los jugadores juegan en la Premier League creo que que cumplió con creces lo que quería así que hay jugadores que quieren títulos que quieren eso viene eso viene después y viene solo yo de pequeño cuando me empezaron a cantar al fútbol solo quería ser futbolista y creo que eso lo cumplió con creces y que de momento empezando empezamos solo queriendo hacer amigos exacto mira empezando queriendo hacer amigos literal como tú dices no sé no sé dónde llegó el momento ese en el que hay un hay un hombre que fue mi primer entrenador que creo que fue el primero que le dijo mi padre que de hecho se apostó una botella de vino con mi padre creo que yo era futbolista 100% se la pagó mi padre obviamente y ese hombre creo que sí que la primera vez que con 10 años cosas así le dijo mi padre tu hijo es bueno eh pero tu hijo es bueno 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 o sea va a ser futbolista sí o sí mi padre nunca se lo creyó porque ya te digo él no era futbolero a él le gustaba el ciclismo no sabía de fútbol siquiera a día de hoy tampoco es que sepa muchísimo aprendió viéndome pero pero él hizo muchísimo esfuerzo porque yo porque yo siguiera jugando porque él veía que me encantaba y sin presión que creo que es algo que que desde aquí me gustaría mandarle eso a todos los padres hoy en día vas a muchos sitios y ves a los padres que le ponen una presión a los niños desde muy pequeño ves a esos padres que que le regañan a los niños cuando fallan cuando fallan una ocasión de gol estamos hablando de niños de 9 12 años eso no eso no y yo lo he visto en compañeros míos y esos compañeros siempre han terminado igual dejando el fútbol o no queriendo jugar o vomitando antes de un partido porque estaba nervioso de que su padre estaba en la grada y que le iba a regañar después del partido no señores eso no eso no yo tuve la suerte de que mis padres no sabían de fútbol y que aún creo que aunque hubieran sabido nunca me hubieran puesto esa presión siempre era lo que tú quieras tú qué quieres hacer quieres jugar si no quieres jugar no juega quieres quieres ir a ese equipo si no quieres equipo y hablando de presión cortita porque ya casi tenemos que ir sentiste alguna vez la presión de jugar para república dominicana en qué sentido presión mediática presión familiar presión de compañeros por suerte familiar no de hecho mi familia nunca ha puesto presión presión mediática sé que había una gran expectación un gran deseo de que yo jugara para la república dominicana pero no no me lo llevo a presión creo que la presión es presión es tener que defender Mbappé por un partido eso es presión eso es presión o jugarte jugarte un ascenso que en eso estoy ahora esa era mi pregunta tengo dos más para ti Junior la primera es jugar en el Leeds qué significaría para ti y para esa afición regresar a Premier League no yo creo que para ellos mira ellos están muy 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 ilusionados con este año por varias cosas porque tenemos un grupo muy joven tenemos un grupo muy sano en el que no hay no hay egos digamos es todo prácticamente compañerismo vamos cada día y estamos haciendo bromas entre todos creo que es uno de los mejores grupos en los que he estado en cuanto a en cuanto a vestuario y hay esa buena mezcla entre jugadores veteranos que yo casi estoy en uno de ellos con 27 años eso te dice lo joven que es el grupo y creo que eso la afición lo nota nota un poco todo eso que tenemos ahí en el vestuario y también se suma que la última vez que ascendieron era COVID y no pudieron celebrarlo como era debido y creo que tienen esa esa espinita ahí entonces creo que la ciudad tiene muchas muchas ganas y nosotros también y por otro lado 27 años ya vas hacia la segunda parte de tu carrera cuál sería el cierre ideal de la carrera Junior Football porque tú en el pasado has dicho que te encantaría volver al Betis para ganar un título con ellos sigue siendo esa un sueño una ambición que tienes o ya hay otro deseo más para cerrar la carrera Junior Football no yo creo que ese sueño obviamente está ahí está ahí presente porque como ya te digo el Betis fueron los años más bonitos de mi carrera por ahora puede cambiar pueden pasar otras cosas pero esos años en el Betis fueron maravillosos y es cierto que aparte de sentirlo como casa creo que tengo algo muy muy grande unido con el club y a mí me encantaría me encantaría ellos obviamente tanto España como ellos están en una situación económica un poco difícil en la que los clubes no tienen esa facilidad para fichar jugadores y entonces creo que todo eso lo dificulta un poco pero a mí me encantaría pero le hemos sumado otro sueño a ver estamos aquí creo que es muy complicado y creo que va a ser muy difícil pero yo creo que el poder representar a tu país en un mundial que hay más clubes hay tres cupos que ya no van a ser ocupados por México Estados Unidos y Canadá creo que ahora mismo es mi mayor sueño y y bueno quién sabe quién sabe todo puede pasar mejor de ahí la quiere yo no quiero que se acabe la entrevista yo creo que eso yo creo que eso amerita yo te iba a hacer una pregunta porque tú hablaste de los animes que es lo tuyo quiero hablar de lo mío pero ya con eso yo creo que tenemos que irnos pero pero la voy a hacer la fiesta más grande que te ha dado por alguna victoria yo creo que ese día es el día de que te comentaba antes de las palmas del último minuto ese día fue porque vinieron toda mi familia todos mis amigos y y ahí estuvimos estuvimos pero usualmente las fiestas con familia no son muy buenas no pero siempre con una familia dominicana fiestera créeme 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 que el primero que se va a dormir soy yo yo te prometo que esa fiesta la vamos a superar cuando haciendas con él y juntos cuando lleguemos a un mundial con dominicana de la mano gracias siempre un placer hablar de fútbol y con una figura como júnior fútbol que va a marcar un antes y un después en lo que significa el proyecto de selecciones nacionales es importantísimo agradecer al hotel o delpa gran almirante en santiago que nos recibe alberto gracias infinitas y a la federación dominicana de fútbol por regalarnos estos minuticos con nuestro querido ya amigo porque ustedes comparten pasión de anime y pasión de la fiesta la pasión de la fiesta la has dicho tú júnior los niños estarán muy orgullosos de verte con esos colores y estoy seguro que tú también te sentirás en casa hoy esperemos que esté muy lleno que vengan todos a vernos a todas apoyarnos y que bueno que sobre todo que ganemos el partido que hagamos un gran partido y que sea un poco una fiesta también como tú dices y que la gente disfrute del partido júnior firpo un sueño hecho realidad la primera de tándem así es gracias hermano gracias